No importa su diseño, lo que importa es cuánto carga a diario en su bolsa de mano. Si usted acostumbra a cargar estas cantidades o más, tenga cuidado, porque 3 de cada 10 mujeres podrían sufrir tendinitis, que es la inflamación de un tendón, o artrosis del hombro, el desgaste de esta articulación y todo, por cargar bolsas sumamente pesadas todos los días. ¿Ha sentido alguna molestia? Sí, cuando anduve mucho, sí, de repente sí me duele mucho el hombro y ando, ¡ay! ¿Y qué hace? ¿Se lo cambia o ya no usa bolsas? Cambio, lo cojo así como si fuera de mano. Sí, porque cargar peso que no necesitamos y el desbalance que hacemos, porque siempre lo cargamos de un lado, nos acostumbramos más de un lado que de otro. Es por eso que los especialistas en medicina de rehabilitación recomiendan que las mujeres no carguen un bolso mayor al 10% de su peso corporal. Hay varios padecimientos en la población que son muy prevalentes y que sí pueden condicionar que una persona que carga un objeto pesado, en este caso la bolsa, pueda tener algún problema de dolor, un síndrome doloroso, por ejemplo, de columna lumbar o de rodillas o en general de las extremidades inferiores. Una bolsa de asa más larga para también cargar con el brazo o cambiar la bolsa por una mochila para equilibrar el peso, en ambos hombros son algunas recomendaciones para que usted no sufra algún malestar en corto o a largo plazo. Con imágenes de Tomás Zamora, informó para Puebla Noticias, Andrea Casco. ¡Gracias!